Hey, para comer, hey, hey, hey Y pregunto que hay, hay para comer, hay para comer Hey, porque estoy ready, con la bandeja y el plato Para que me sirva ese pagueri Yo llevo aquí esperando hace rato Para que la comida entre en mi belly No te preocupes porque yo me lo como completo Yo le pregunto, ¿te vas a comer eso? No te preocupes porque yo me como los leftovers Me lo como hasta en mi Range Rover Que se manchan los asientos blanquitos A mí no me importa ni un poquito Hey, hey, aquí está el tenedor, el cuchillo, el amarillo Hacer billeta en los bolsillos La comida encima, servido en el plato Con cada bocado el sabor se siente como un regalo Cuando termino solo me hace pedir para segundos Solo quiero mi comida Pero todos se me cuelan en la fila y respiro profundo A mí me gusta la pizza A mí me gusta el salmón Me pone una sonrisa Cuando me como un camarón Bajo la luna y en la orilla un destino fino Especialmente con paz, café, tuchini La noche se vuelve un cine, escena de un cappuccini Me lo como dentro de mi Lamborghini Todo un espectáculo degustando vino divino Hey, hey, hey Pero me estoy poniendo desesperado Y te pregunto que hay para comer Hay para comer